Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Y con los buenos días, amables oyentes, les damos la bienvenida una vez más al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Me acompañan en la mesa de trabajo mi compañero Enrique Castañeda y Nathalie Sánchez Gual. Compañeros, muy buenos días. Un saludito a todos, por supuesto, a todas las personas que se conectan en las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, desde el norte hasta el sur del país. Enrique. Nathalie Alexander, muy buenos días para ustedes. Un saludo afectuoso para todos nuestros oyentes que, como ustedes lo dicen, nos sintonizan a través de Radio Nacional de Colombia en todo nuestro territorio. Alexander, ¿qué temas vamos a tocar hoy sábado en Voces del Senado? Así es, Enrique. Pues hablaremos de la instalación de las sesiones ordinarias del segundo periodo de la legislatura 2022-2023, pero adicionalmente también hablaremos de la seguridad alimentaria en el Plan Nacional de Desarrollo. Alex, otro de los temas a tratar será el estatus político y las conversaciones con el ELN, la erradicación del proyecto de ley sobre mecanismos de sujeción o ley de sometimiento, así como la reducción de la compra de vivienda y el enfoque en el Plan Nacional de Desarrollo. También tendremos las Voces en las Regiones con nuestra compañera Elfi Galeano, donde se hablará sobre el tema de vías terciarias. Nathalie Alexander, empecemos nuestro programa contándole a nuestros oyentes que el pasado 16 de marzo se reiniciaron las sesiones en el Congreso de la República. Este es el segundo periodo de la legislatura 2022-2023. Proyectos importantes como la reforma laboral, pensional, el trámite que se le va a seguir dando a la reforma a la salud y continuar con la reforma política. Nathalie, ¿qué tenemos para plenaria el próximo martes 21? Enrique, la moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez, así como debates de control político. Y el segundo tema que trataremos hoy en Voces del Senado es la seguridad alimentaria y el campesinado. Nathalie, ¿qué podemos contarle a nuestros oyentes? Bueno, este tema que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que es importante para todos los colombianos, viene con puntos. ¿Cómo va a ser la distribución de tierras? ¿Cómo se va a tratar y cómo se va a desarrollar el campo para generar una mayor producción de alimentos? ¿Cuáles van a ser las reglas que se van a tener y qué herramientas se van a disponer para los campesinos en nuestro país, generando mayores insumos y así no solamente prepararnos para la actualidad, sino para un futuro? Usted estuvo hablando con varios senadores, ¿con quiénes habló? ¿Qué le dijeron? Claro que sí, estuve hablando con la senadora Esmeralda Hernández, con el senador Didier Lobo y también con el senador Pablo Catatumbo. Vamos a escuchar lo que dijo inicialmente la senadora Esmeralda Hernández. Yo creo que el Plan de Desarrollo y la línea que ha tenido sobre todo el sector de agricultura en Colombia nos ha venido definiendo cuál es la ruta. La soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria pasa por varias cosas. Primero, garantizar condiciones de vida dignas a los campesinos, y eso tiene que ver con temas de adjudicación de tierras, con temas de acceso a servicios públicos básicos, acceso a agua potable, es decir, es un tema completamente integral, pero también tiene que ver con la forma en que salen los alimentos de los territorios, es decir, construcción de vías terciarias, construcción de toda la infraestructura necesaria y garantizarle a los campesinos que hagan parte de la cadena no solamente productiva, sino de comercialización, que es donde también está el bache y donde los campesinos quedan absolutamente relegados. Todos estos puntos los vemos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y también hemos visto que al margen del plan, el Ministerio de Agricultura y junto con Presidencia de la República ha avanzado en una reforma rural integral que tiene que ver con todo esto, tiene que ver con tecnificación además de los procesos agrícolas. Hoy somos completamente ineficientes, es decir, si uno revisa el costo que tiene producir en Colombia los alimentos versus el costo que tiene la importación, sale muchísimo más barato importar, pero lo que significa eso es que estamos desamparando la cultura agropecuaria y a los campesinos que subsisten de ello y estamos desincentivando el sector. Entonces creo que va acompañado a muchos temas, están contenidos en Plan de Desarrollo y esperamos que cuando termine, cuando quede aprobado el plan, haya un enfoque integral para garantizarle la alimentación a la ciudadanía. Nathalie, otro de los senadores con los que usted estuvo conversando fue el senador de Ahora Oposición, Didier Lobo. Así es, el senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical, que viene del Departamento del Cesar, un departamento que se ha caracterizado por ser muy cercano al tema del agro, dijo que era importante que se demostrara que el gobierno iba a cumplir con toda la implementación que necesitaran los campesinos para poder superar y llevar a cabo el tema de la seguridad alimentaria. Escuchemos lo que dijo el senador. Bueno, como senador de la República, desde la Comisión Quinta que le compete los temas agropecuarios, yo creo que tenemos un reto importante que es fortalecer el agro en el país para que pueda garantizarse la seguridad alimentaria. Aquí esto se requiere créditos blandos para nuestros campesinos, una política de Estado orientada hacia el uso de los suelos, los suelos que tenemos y efectivamente poder ponerlos a producir de manera ordenada. Esto se requiere, estábamos esperando la reforma agropecuaria que todavía no ha llegado a nuestra comisión, pero mientras tanto es urgente que nosotros manejemos unas políticas claras para el tema de seguridad alimentaria y esto se requiere el concurso y el apoyo decidido del gobierno nacional frente a nuestros campesinos. Y para cerrar esta conversación sobre seguridad alimentaria, Natalia, usted también estuvo hablando con el senador Pablo Catatumbo. ¿Qué le contó? ¿Qué le dijo? El senador Pablo Catatumbo no solamente habló sobre la seguridad alimentaria y sobre la soberanía alimentaria por la cual hizo énfasis, sino que dijo también que desde la Comisión Quinta se iban a generar los espacios adecuados para defender los derechos que estos tienen, además de los 14 millones de campesinos que serán beneficiados con el desarrollo de cada una de estas propuestas. Todo esto está relacionado a lo mismo, a que si hay una población campesina pero sin derechos, pues no se va a poder cumplir las metas, las ambiciosas metas que se ha propuesto el gobierno nacional, no solamente de corregir esta injusticia, sino de garantizar no tanto la seguridad alimentaria como la soberanía alimentaria. El país tiene que estar en condiciones de poder producir los alimentos que requiere la población colombiana, pero además poder exportar. Colombia es un país que tiene unas condiciones excepcionales para la producción de alimentos y eso no se puede hacer si no se vincula dentro del Plan Nacional de Desarrollo, si no se crean las herramientas para hacer de Colombia una potencia agrícola también. Otra senadora de la Comisión Quinta que habló sobre el Plan Nacional de Desarrollo fue la senadora Andrea Padilla, quien en este caso defendió los derechos de los animales. Estamos en esa lucha, en este momento tenemos cuatro acciones muy importantes en las bases del plan, que es la creación de programas de esterilización, programas de medicina preventiva y curativa para gatos y perros sin hogar y de estratos 1, 2 y 3. Tenemos un plan maestro de centros de bienestar animal para domésticos y plan maestro de centros de atención y valoración de fauna silvestre. En este momento el punto crítico está en el artículo 20. El artículo 20, del articulado obviamente, lo que hacía era darle al Ministerio de Ambiente la competencia como ente rector de la Política Nacional de Protección Animal, nos lo eliminaron. ¿Cómo reaccionamos? De manera asertiva con una nueva redacción que crearía el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Adicionalmente radicamos con la bancada animalista del Senado, que está conformada por 16 senadores de distintas conectividades, nueve proposiciones para que se tramiten o se discutan como posibles artículos nuevos. Sustitución de vehículos de tracción animal, fortalecimiento de las capacidades de la policía para reaccionar frente a los casos de maltrato animal, una línea de educación en colegios para la protección de los animales. En fin, nueve medidas que nos ayudarían a mejorar la protección de fauna doméstica y silvestre. Senadora, en este sentido, ¿qué otras iniciativas se estarían tramitando desde el Legislativo para la Defensa de los Animales? Bueno, en realidad son estas. Es decir, tenemos este paquete, el que crearía el Sistema Nacional de Protección Animal, que es muy importante, porque lo que hace es decirle al Gobierno Nacional que debe definir cuáles son los ministerios que hacen parte de ese sistema y cómo funcionaría, digamos, ese sistema a nivel territorial. Es decir, cómo se aterriza en los departamentos y en los municipios. Y estas nueve proposiciones con las cuales estamos, digamos, buscando atender los problemas más urgentes de los animales. Por ejemplo, hay que sustituir los vehículos de tracción animal que todavía quedan en el país. Pueden ser más de 2.000 binomios los que todavía circulan cuando ya hay una ley del año 2020 que prohíbe esta circulación. Estamos hablando de crear una infraestructura para la atención de la fauna silvestre. Colombia es el segundo país de América Latina más megadiverso, pero también con mayores índices de tráfico de fauna silvestre. Por lo cual, este artículo lo que buscaría es fortalecer esa institucionalidad. Y esas nueve medidas, digamos, lo que buscan es generar estas atenciones prioritarias y urgentes para animales de diferentes especies. Están escuchando Voces del Senado. Natali, muchas gracias por ese completo informe sobre la seguridad alimentaria del campesinado y los animales. Continuamos en Voces del Senado con otro tema también que ha dado mucho de qué hablar esta semana y es el estatus político que se le dio al ELN. Nuestro compañero Rodrigo Meléndez habló con los senadores Carlos Meisel y el senador Iván Cepeda. Rodrigo Elías, buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. Después que el fiscal Francisco Barbosa aceptara la sugerencia del presidente Gustavo Petro y dejara sin efecto 19 órdenes de captura contra disidentes de la FARC, las reacciones en el Congreso de la República no se hicieron esperar. El senador del Centro Democrático Carlos Meisel ve muy complicado y se mostró incrédulo en cuanto al inicio de diálogos de paz con las disidencias de la FARC. Considera el senador que tanto el gobierno como las FARC han violado los acuerdos pactados en la Habana. Muy complicado y muy incrédulo este proceso y con muchas anotaciones que hacer. Se habla de establecer o de empezar los diálogos con las disidencias de la FARC. Ellos están violando el mismo acuerdo que ellos firmaron en la Habana, donde es claramente en el punto 3 de los acuerdos en la Habana. Ellos hablan que cualquier persona firmante que esté vinculada al acuerdo que se hizo en Cuba en el 2016, si llegase a reincidir en algún acto de delincuencia, tenía que ellos ser tratados por la justicia ordinaria. Eso está en los mismos acuerdos, eso no me lo estoy inventando yo. Entonces salen cinco años después diciendo que no, levantando las órdenes de captura para tratar de vincularlos a ellos a algún tipo de proceso, pero ya están violando de entrada los acuerdos que ellos mismos firmaron, tanto el gobierno colombiano como la misma FARC. Entre tanto, el senador Iván Cepeda señaló que esta apertura de diálogos con las disidencias de la FARC es un gran paso para lograr la anhelada paz en Colombia. Registramos como una buena noticia el hecho de que el presidente de la República anuncie la posibilidad de que se abra una segunda mesa de diálogos de paz, esta vez con el grupo que se hace llamar Estado Mayor Central, que ha sido disidente con relación al proceso que se dio en La Habana entre el año 2012 y 2016. Así que, en conclusión, avanza el proceso de paz total en el país. El senador Cepeda también se refirió a los diálogos con el ELN, donde él ha participado como uno de los negociadores. Señaló que avanza el proceso y en dos meses han logrado ajustar la agenda con ese grupo. En dos meses hemos logrado que avance el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional al punto en el que se llegó en diez años. Es decir, hay que recordar entre el 2012 y el 2018 el gobierno presidido por Juan Manuel Santos logró que se hiciera una agenda con el ELN y que se comenzaran a tratar dos puntos, el punto de participación de la sociedad en la construcción de la paz y el punto de cese al fuego. Pues bien, luego de eso y que estuviera suspendido cuatro años el proceso durante el gobierno de Duque, ahora, repito, muy poco tiempo, en dos meses, hemos logrado ajustar la agenda, diseñar una nueva agenda de diálogos y comenzar el debate sobre el punto de participación y el punto de cese al fuego. Tanto los diálogos con las disidencias de la FARC como las conversaciones que se adelantan con el ELN hacen parte de la política de paz total que pretende implementar el presidente Gustavo Petro, Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Muchas gracias, Rodrigo, por la información. Continuamos acá en estudio con más temas del legislativo. Enrique. Natalia, oyentes, la semana pasada también se radicó el proyecto de ley de mecanismos de sujeción o ley de sometimiento, con la presencia de los ministros de justicia, interior, el presidente del Senado, también el presidente de la Cámara y diferentes senadores del partido de gobierno. Y escuchemos al ministro de justicia, Néstor Osuna, hablando sobre la erradicación de este importante proyecto. El objetivo es construir paz total, que los colombianos podamos vivir sin el azote de la violencia a la que nos han sometido estructuras criminales de alto impacto y por eso esa oferta generosa por parte del Estado de un tratamiento penal más benigno a cambio de que terminen sus actividades criminales, devuelvan sus bienes, asuman su responsabilidad penal y reparen a las víctimas. Una vez se verifique su intención de someterse a la ley, la entrega de bienes, la entrega de información, la confesión de sus delitos y el cumplimiento de todas las condiciones que se pacten, se les sustituiría la pena principal que les corresponde por una de seis a ocho años de cárcel más cuatro años de libertad condicionada para actividades de reparación a las víctimas. El senador Iván Cepeda habló sobre el impacto que este proyecto va a generar en el país. Además, también mencionó aspectos relevantes contemplados en esta norma. Dependiendo del grado de responsabilidad que tengan las personas del grupo, digamos, sus máximos o los responsables de los delitos más graves, terminarían pagando una pena efectiva de ocho años de cárcel y además tendrían que contribuir mediante distintas acciones de restauración a reparar a las víctimas cuatro años más. Es decir, hay un total de doce años de distinto tipo de sanciones que deben cumplir, pero en todo caso hay cárcel. El proyecto de ley habla para otros miembros de la organización que tengan responsabilidades menores de una dosificación de la pena, ya de cuatro años de cárcel y dos años de justicia restaurativa y finalmente de dos años de justicia restaurativa para el grueso. Es decir, una especie de periodo de observación en el cual se contribuye a reparar a las víctimas para los miembros rasos de la organización. E igualmente se habla de la entrega de los bienes de estas organizaciones y si ese proceso es eficaz y voluntario, se ofrece que estas personas puedan quedarse con un 6% del total de los bienes que entreguen, hasta un monto determinado como lo pidió la Fiscalía. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Y continuamos con más información desde Voces del Senado con este clima espectacular en la capital. Enrique. Una reducción en la compra de viviendas se presenta a nivel nacional porque el gobierno no ha girado cerca de 23 mil subsidios para el programa de Mi Casa Ya, pero toda la información la tiene nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Rodrigo, continuamos contigo. Desde el 13 de febrero se inició el primer desembolso del programa de subsidios Mi Casa Ya de 2023, una decisión que beneficia a más de 23 mil familias que podrán avanzar en su proceso de compra de vivienda con el apoyo del gobierno nacional. Pero desde septiembre de 2022 no se han girado recursos para este tema. El gobierno dice que esta situación se ha generado por la asignación de subsidios por parte del gobierno anterior con vigencias de 2023, suscitando de esta manera una expectativa comercial que no era posible cumplir en los tiempos esperados. Voces del Senado consultó la opinión de congresistas. El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, dejó dos reflexiones. La primera, que hay que garantizar los recursos para quienes ya tienen posibilidad de vivienda. Y la segunda, que se presentará un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para que el gobierno pueda dejar en las vigencias futuras los recursos necesarios. Hay dos reflexiones. Primero, garantizar esos recursos en la adición presupuestal que ya presentó el gobierno para que los que ya han tenido un derecho adquirido o tienen un negocio firmado con un proyecto de vivienda de interés social, se les garantice los recursos para los subsidios que ya están andando. Y lo segundo, estamos tratando de dejar un artículo en el Plan de Desarrollo para garantizar que el gobierno tenga toda la voluntad de precisamente dejar la disponibilidad presupuestal en las vigencias que siguen para que esos colombianos que ya tienen una expectativa se les garantice el derecho a vivienda. ¿Cómo recibe el gobierno esta propuesta? En el Plan de Desarrollo esperaremos que, como lo toma, vamos a presentarla y en la adición presupuestal no ha comenzado la discusión formal en el Congreso de la República, pero daremos este debate. Por su parte, la senadora Berenice Bedoya, del Pacto Histórico, pidió paciencia a los beneficiarios de subsidios y que confíen en que recibirán una vivienda digna. Yo creo que es muy importante decirle a las personas que tienen atascado o que se les está retrasando su vivienda, es decirles que tengan un poco de paciencia. Este gobierno lo que está tratando de hacer es que entregarla de la mejor manera, entregarla dignamente y creo que muy pronto estarán entregándolas. Claro que teniendo también en cuenta que es importante que nosotros como Comisión Séptima, a la que pertenece el Ministerio de Vivienda, sería muy bueno también hacerles un seguimiento para saber los motivos y las razones por las cuales está tan demorado la entrega. En las regiones también se vive esta situación. El presidente de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, expresó su preocupación por el no desembolso de subsidios para quienes han hecho su esfuerzo de adquirir su vivienda. Bueno, muy, pero muy preocupados. Yo creo que hemos estado esperando que el gobierno se ponga la mano en el corazón, no con los constructores, porque el subsidio no se está dando a los constructores, sino a la gente para recibir su vivienda. Estamos esperando que ese 1.7 millones de trabajadores directos de la construcción, más un millón de trabajadores indirectos, no pierdan su empleo. La caída de la venta de la vivienda de interés social, que es el 70% de la vivienda en Colombia, nos va a llevar a un desempleo triste para nuestra gente. Pero lo más importante, la ilusión de nuestros ciudadanos de recibir su vivienda. No es posible que la gente pueda comprar su vivienda sin el subsidio. Doctor Segebre, ¿cuál es la situación actual en el departamento del Atlántico? En el Atlántico se ha hecho un esfuerzo entre las alcaldías de los municipios sobre el subsidio que está dando la gobernación. Por eso somos el número uno en subsidio. Entonces ahora van a premiar a los que no tienen planes de proyectos. No, Atlántico fue el número uno porque hizo la tarea, sus alcaldes, sus gobernadores, el alcalde de Pumarela, la gobernadora de Sanoguera, trabajaron muy duro en vivienda y por eso somos el número uno en subsidio. Se espera que el clamor de estas 23.000 familias que necesitan sus subsidios sean escuchadas por el gobierno nacional y que en el escenario del Senado de la República también se puedan plantear soluciones para aliviar esta problemática. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Continuando con lo relacionado al Plan Nacional de Desarrollo, nuestra compañera Elfi Galeano se dio a la tarea de prepararnos una nota sobre las vías terciarias en el país. Elfi, muy buenos días. Compañeros, buenos días. Sí, estamos haciendo un recorrido por las principales mayoristas en el Caribe, en la región Caribe porque tratando el tema de las vías terciarias del Plan Nacional de Desarrollo, nos encontramos que son muchas las personas que quieren con este tema llamar la atención del gobierno nacional. ¿Me regala su nombre, por favor? Omar Yances. Omar, ¿usted qué tal le parece que el gobierno debe invertir en las vías terciarias de las regiones? Claro, sería lo mejor que puede hacer el gobierno para los campesinos porque como están las vías y ellos pueden sacar productos a la ciudad, tienen que correr toda clase de riesgo en el camino en esta época de inviernal. Y muchos productos se están perdiendo y se quedan en la zona porque no hay como transporte para sacar, no hay ningún medio, solamente mula y burro, pero ya eso está perdido también. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Yulibet Rovira. ¿Crees que el gobierno nacional debería aumentar el presupuesto para vías terciarias? Es lógico que sí lo debe de aumentar, por lo que nuestros campesinos sufren al momento de bajar los productos a nuestras centrales de abasto. Y así al momento de llegar el producto aquí a nuestras centrales de abasto, aumenta la canasta familiar. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Eliezer Rovira Vázquez. Señor Eliezer, ¿cree usted que el gobierno nacional debería invertir más en las vías terciarias en las regiones? Claro que sí. Me parece lo más correcto porque no esperemos a que haya derrumbe o que las vías se malogren o los puentes se caigan para correr a invertir. Las vías terciarias deben ser siempre acondicionadas porque de ahí, por ahí es donde pasan los productos que vienen del campo hacia la ciudad. Entonces, por lo tanto, el gobierno debe estar más pendiente de los productos del campo y entre eso las vías terciarias. La meta que trae el Plan Nacional de Desarrollo en materia de vías terciarias para conectar a los territorios consiste en intervenir cerca de 88.000 kilómetros de vías. Hoy esa cifra llega a cerca de 55.000 kilómetros intervenidos. ¿Pero qué nos dijo la senadora Sandra Jaime Cruz de la coalición Pacto Histórico? Escuchémosla. Bueno, ahí vemos con gran preocupación que hay que realmente robustecer más este plan de desarrollo en estos temas y que ahí estaremos, pues como comisión se está analizando, para realmente aportar y robustecer el Plan Nacional de Desarrollo para todos los departamentos que aún quedaron sin incluirse en sus necesidades reales en el tema de vías terciarias. Es de recordar que cerca de 2.000 proposiciones han sido radicadas en las comisiones económicas del Congreso para modificar el Plan Nacional de Desarrollo. Desde las regiones, Elfi Galeano Villera para Voces del Senado. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y así llegamos al final de Voces del Senado. Para hoy sábado, no sin antes invitarlos para que nos acompañen mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana por las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Marixa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Rodrigo Meléndez, Eduardo Júquer, Enrique Castañeda, Alexander Ariza, mención especial a Natalia López y quien les habla, Natalia Sánchez-Gual. Feliz sábado para todos. Y para todas. Y para todes. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín. El secretario general, la directora administrativa, 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 la directora administrativa. Gracias por ver el video